Hola que tal, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Casi todos los que usamos correo electrónico en el trabajo escribimos la misma frase varias veces al día. Hay una opción en Outlook que nos permite ahorrar muchísimo tiempo y se llama mis plantillas. Por eso en este vídeo te voy a mostrar cómo usar el complemento a mis plantillas de Outlook para la entrada de texto rápido. Vamos a ir rápidamente a nuestro correo electrónico y supongamos que queremos enviar un correo, responder un correo, vamos a nuevo y después una vez que estamos aquí verás que dentro de la pestaña mensajes en la cinta de opciones hay un apartado llamado mis plantillas. Verás que aquí si hacemos un clic se nos abren nuestras plantillas y tenemos predeterminadas algunas pero podemos agregar más. Por ejemplo supongamos que queremos reunirnos con una persona, vamos a dar un clic aquí y le ponemos este texto desea reunirse para comer esta tarde, directamente lo ha copiado bastante rápido, le vamos a dar el destinatario y lo enviamos. De esta manera podemos añadir texto repetitivo muy rápido sin tener que estar perdiendo tiempo en redactarlo. Pero también podemos, como te he dicho antes, agregar esta plantilla, podemos poner cualquier cosa que se nos ocurra aquí que sea bastante repetitiva y podemos agregarle un texto. Así que nada, utiliza lo que son las plantillas de texto para las entradas rápidas de correos electrónicos si son bastante repetitivos. Espero que este vídeo rápido, corto te haya ayudado, si es así te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.